En nuestro equipo de investigación en IRSI-CASHA y en colaboración, por supuesto, con la unidad clínica y la Fundación Lucha contra el SIDA, estamos estudiando cuál es la relación entre el virus y el sistema inmunitario. En particular, lo que nos interesa es la respuesta de anticuerpos que los pacientes COVID-19 generan contra el virus. Y de estos anticuerpos, lo que más nos interesa son los que llamamos anticuerpos neutralizantes, que son aquellos capaces de bloquear la infección de manera efectiva. Hemos desarrollado un método para determinar los niveles de estos anticuerpos y para aislarlos de estos pacientes. Esto nos va a permitir entender cuál es el mecanismo de protección que estos anticuerpos ofrecen a las personas infectadas y, además, si podemos aislarlos, los podremos utilizar en terapia para intentar tratar a las personas no infectadas y protegerlas contra la infección. ¡Gracias!